Pong, it's been all it takes Primer Festival del Agua en Chúmbate 2018 Sábado 29 de septiembre, a partir de las 11 y media Dinamización infantil, Batucada, Fiestón de la Espuma Y con los artistas invitados Adrián Rodríguez de Física o Química Álvaro Guerra, DJ productor José Peibol, Ale Osorio y Salva Pantallas en concierto Actividades que estarán hasta las 12 de la noche Consulta más información en el programa o en nuestras redes sociales